... ...aracena es la capital de la comarca serrana... ...la que da nombre al Parque Natural... ...uno de los espacios protegidos... ...más importantes a nivel nacional... ...su casco urbano repleto de monumentos... ...ha sido declarado Bien de Interés Cultural... ...es conocida por la Gruta de las Maravillas... ...uno de los complejos cársticos... ...más interesantes de España... ...resalta su buena gastronomía... ...con los mejores alimentos de la tierra... ...dando valor a lo local... ...destaca su tejido empresarial... ...que apuesta por la producción sostenible... ...el consumo responsable... ...la importancia del territorio... ...el producto artesanal y auténtico... ...con sello propio... ...con garantía de calidad... ...100% a aracena... ...el patchwork es un arte o artesanía textil... ...muy antigua... ...que se utiliza para crear diseños... ...y confeccionar todo tipo de productos... ...Mari Carmen Crespo hace de su pasión... ...el patchwork y las manualidades... ...su modo de vida... ...ofreciéndole a sus clientes... ...artículos para su día a día... ...para regalar... ...o para celebrar... ...los momentos más importantes de su vida... ...con diseños exclusivos y personalizados... ...sorprendiendo a los que los reciben... ...sintiéndose únicos y especiales. Hola a todos, mi nombre es Mari Carmen Crespo... ...muchos me conocéis, otros no... ...soy de aquí de Aracena, vivo en Aracena... ...y bueno, hago cositas de costura... ...sobre todo de manualidades... ...y más enfocado al tipo backwork... ...la verdad es que siempre me han gustado mucho las manualidades... ...hacía mucho punto de cruz... ...punto de las dos agujas... ...cosé... ...en realidad no me ha enseñado nadie... ...sino cuando yo trabajaba en mi anterior trabajo... ...sí que Angelita, una de mis jefas... ...me inició, digamos, en el tema de la costura... ...el tema de cortinas y todo eso... ...entonces ahí... ...dice que la obligación hace la devoción... ...y eso fue lo que me pasó, ¿no? En una feria de Power de aquí de Aracena... ...conocí a Mercedes... ...una profesora que daba Power con Manoli Cerqueira... ...y decidí apuntarme... ...estuve poquito tiempo con ella... ...y ya después empecé con Asum... ...otra muy buena profesora... ...que fue la que más me enseñó... ...más todo a mano... ...que es lo que a mí me gusta... ...porque me gusta poco utilizar la máquina... ...son los básicos... ...y bueno, pues empecé, empecé... ...y al final... ...digamos que de todas las manualidades... ...ha sido la que al final... ...más me ha convencido... ...y la que más... ...estoy ahora mismo... ...practicando... ...eh... ...bueno, me dedico a esto... ...hace poquito... ...eh... ...lo que es a... ...a vender el producto... ...puesto que yo llevo muchos años... ...eh... ...cosiendo... ...el tema del Power, ¿no? ...entonces me quedé para allá... ...hace bastante tiempo... ...estaba un poco aquí en casa... ...agobía sin saber qué hacer... ...no me salía a trabajo... ...y bueno, pues mi hermana... ...eh... ...me ofreció... ...la idea... ...de que por qué no... ...me dedicaba a vender detallitos... ...para todos vosotros... ...para que pudierais... ...tener detalles originales... ...y personalizados... ...y así surgió la idea... ...de hacer... ...eh... ...la página de Carilu... ...para... ...eh... ...ofreceros un producto... ...más exclusivo... ...y tener algún detallito... ...que siempre nos hace falta... ...y nunca sabemos... ...qué regalar... ...porque ya está muy visto todo, ¿no? ...entonces... ...hacemos muchas cositas por encargo... ...y... ...se puede todo personalizar... ...tanto... ...el nombre... ...letra... ...o... ...el tejido... ...también se elige... ...eh... ...lo elegís vosotros... ...y... ...yo pongo un poco la idea... ...y de ustedes pues surge... ...surge todo lo demás... ...pues a mí me gusta mucho el tema de la decoración... ...entonces... ...pues a lo mejor hago algunas cestas para bodas... ...para comuniones... ...me gusta decorarlas... ...me gusta decorar letras... ...de... ...bueno... ...de... ...nombres para las comuniones, como digo... ...o para los niños en el dormitorio... ...mis hijos la tengo hecha de papel crack... ...me gusta hacer todo tipo de manualidades... ...la verdad es que en general... ...todo tipo de manualidades... ...eh... ...me entretiene... ...y... ...y... ...me abre mucho la mente... ...porque... ...em... ...es algo que... ...siempre le pongo mucho empeño... ...los productos que... ...que yo fabrico normalmente... ...eh... ...tienen la... ...la peculiaridad, digamos... ...de que... ...le puede ir todo personalizado... ...tanto... ...el dibujo que se le quiera poner... ...el letra... ...el nombre... ...el color... ...las telas... ...pero también algo que es muy importante... ...creo yo... ...para el tema del password... ...después del trabajo que tiene... ...todas las telas con las que trabajo... ...son 100% algodón... ...no es nada de... ...retales de telas de cortina... ...ni de retales de una camisa... ...que se me haya quedado... ...chica... ...o ya no la quiera... ...no... ...yo trabajo principalmente... ...con algodón... ...100%... ...entonces... ...eh... ...es un trabajo laborioso... ...eh... ...que cuesta hacer... ...como para que se estropeara... ...pues digamos... ...en el primer lavado, ¿no?... ...entonces tengo la certeza... ...de que yo personalmente... ...que tengo cosas mías hechas... ...o colchas de cuna... ...que he regalado anteriormente... ...o que he vendido... ...que tienen... ...5, 6, 7 años... ...y se lavan en lavadora... ...incluso a 30 grados... ...sin problema ninguno... ...puesto que el material... ...intento utilizar siempre... ...eh... ...material de primera calidad... ...también nos dedicamos... ...al tema de decoración... ...de comuniones... ...bautizos... ...comuniones... ...bodas... ...eh... ...bueno... ...el tema de decoración en sí... ...pero también... ...los detallitos que se dan para regalar... ...de... ...no sé... ...hay detalles como por ejemplo... ...los guardaclines... ...eh... ...para el bolso... ...es algo que todo el mundo se sorprende... ...cuando lo digo... ...pero... ...en la comunión de mi hijo... ...por ejemplo... ...yo los hice para regalarlo... ...eso sí... ...tuve que dar un tutorial... ...para... ...para que supieran... ...cómo... ...cómo funcionaba... ...digamos... ...pero es algo que no está visto... ...intento siempre... ...hacer detalles... ...que sorprendan... ...tanto al cliente... ...como a los invitados... ...y... ...que sea original... ...no siempre... ...lo más visto, ¿no?... ...y... ...y... ...personalizarlo... ...bueno... ...podemos decorar... ...un fotocall... ...eh... ...mesa de chuche... ...eh... ...tarritos de cristal... ...eh... ...un poco... ...de todo... ...todo el tema de manualidades... ...eh... ...eh... ...lo podemos hacer... ...porque... ...es algo que... ...que gusta trabajar... ...bastante... ...el enfoque que yo le doy... ...esta digamos... ...de... ...cómo se hace el producto... ...pues... ...como... ...os digo... ...es... ...totalmente artesanal... ...porque tanto... ...si pinto botes de cristal... ...va hecho a mano... ...y... ...la decoración que lleve... ...va hecha a mano... ...si... ...hago cositas de password... ...eh... ...password también... ...sabréis mucho... ...que se hace a máquina... ...pero yo... ...personalmente... ...eh... ...no queda nunca igual... ...puesto que... ...la perfección de las manos... ...y la imperfección a la vez... ...es lo bonito del producto artesanal... ...entonces pues... ...yo me considero... ...artesana... ...100%... ...porque... ...todos mis trabajos... ...todos... ...llevan... ...eh... ...muy poquita máquina... ...si tengo que montar... ...una mochila... ...evidentemente la mochila se termina montando... ...eh... ...eh... ...en máquina... ...no... ...para que quede siempre... ...un poquito más fuerte... ...pero... ...lo que es el bordado de letras... ...eh... ...pegatinas que lleven... ...o... ...aplicación... ...que se llama... ...lo que lleva... ...eh... ...puesto... ...las corchas... ...los bolsos... ...las fundas de gafas... ...todo... ...todo... ...va... ...va hecho a mano... ...la venta... ...eh... ...totalmente directa... ...con... ...con... ...con el cliente... ...eh... ...el cliente se pone en contacto conmigo... ...eh... ...porque haya visto mis productos... ...o bien... ...en Facebook... ...o Instagram... ...que es lo que tenemos ahora mismo... ...promocionando... ...nuestro... ...taller... ...digamos... ...porque... ...he empezado hace poquito con esto... ...y es por donde me estoy promocionando... ...un poco, ¿no?... ...ahí suelo subir casi todos los días... ...las diez y media de la noche... ...puntual... ...prácticamente minuto arriba, minuto abajo... ...todos los días hago una publicación... ...para que vayáis viendo nuestros productos... ...y después... ...si es de por aquí de la sierra... ...suelo llevarlo yo personalmente... ...o vienen aquí a mi casa a recogerlo... ...o también tenemos la posibilidad de mandarlo... ...a lo que son envíos nacionales... ...por ahora son envíos nacionales... ...otra forma de... ...de venta o de conocer mis productos... ...porque no es lo mismo verlo por fotos... ...que verlo personalmente... ...pues... ...es... ...por ejemplo... ...en la feria de la artesanía... ...que estuve recientemente... ...donde pasaron muchísima gente... ...y tuve la gran oportunidad... ...de que me conocieran mucho... ...eh... ...suelo montar el tercer sábado de cada mes... ...en Corte Concepción... ...en un... ...mercadillo que ponen de segundas manos y artesanía... ...también quizás vayamos todos... ...el segundo domingo de cada mes... ...sería en Jabugo... ...en un futuro... ...eh... ...mi ilusión sería poder montar algo... ...eh... ...una tienda... ...porque yo me he llevado desde los 16 años... ...en atención al público... ...que es algo que me encanta... ...me gusta tratar con el público cara a cara... ...más que... ...que por teléfono y online... ...pero bueno... ...las cosas son así... ...y se empieza desde cero, digamos, ¿no?... ...entonces... ...mi ilusión... ...mi futuro... ...me gustaría de... ...de bueno... ...en vez de hacerlo aquí en el salón de mi casa... ...eh... ...voy a marcarme el objetivo de ponerme una habitacióncita... ...para... ...para mis... ...mis costuras y mis cosas... ...porque como veis estoy en el... ...en el salón... ...porque es donde he iniciado todo esto, ¿no?... ...pero... ...mi gran ilusión, como digo, sería... ...poder alquilar un local... ...y montar mi propio negocio... ...donde pudiera... ...aunque siguiera con la venta online... ...pero poder tratar directamente... ...con un cliente y ofrecerle... ...más directamente el producto y... ...y... ...y... ...y ver... ...ver en situ, digamos... ...los materiales... ...y poder diseñar con... ...con ustedes... ...sobre el terreno... ...todas las cosas... ...y... ...y nada... ...ese sería mi gran sueño... ...bueno, pues... ...todo el que quiera... ...contactar conmigo... ...como ya digo... ...tengo mi página de Facebook... ...y mi página de Instagram... ...que es... ...carilu... ...pacworld... ...y... ...y... ...bueno, si no... ...pues en mi número de teléfono... ...que es el... ...662-568-517... ...que está siempre disponible... ...si tardo en contestaros... ...os pido mis disculpas... ...porque... ...muchas veces no se puede contestar... ...en el instante... ...pero intentaré hacerlo... ...lo antes posible... ...y si no, pues... ...bueno, estoy aquí en Aracena... ...mi casa es la calle Madroño... ...número 3... ...que os recibiré siempre... ...con las puertas abiertas...